...continuida a los gobiernos de Morena y a la construcción de un nuevo país, de una nueva realidad política, económica y social que haga posible el cambio profundo que necesita nuestro país para enfrentar esta crisis monumental por la que estamos atravesando y que es consecuencia de más de cuatro décadas de política neoliberal y que...